Hola a tus amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque el DWS trae un nuevo juego NFT completamente free to play. En esta ocasión estaremos hablando acerca de 3 Kingdoms Multiverse. Actualmente el proyecto tiene abierto dos eventos, uno en donde estarán regalando 10.000 TRX equivalentes a 650 dólares, y también tendremos otro evento en donde estarán regalando también dinero. Si intento alargar esta introducción, los dejo directamente con el video. Recuerda suscribirte. 3 Kingdoms Multiverse es un juego playthrough basado en historias trilaterales e impulsado por blockchain y NFT. Puedes ganar recompensas simbólicas al despejar el escenario mientras recolectas grandes historias, héroes y artículos. Y es que con aproximadamente 370 combinaciones diferentes de ataque, defensa, recuperación, apoyo y héroes enemigos, podremos disfrutar de emocionantes competencias entre usuarios, recopilar y fortalecer equipos especializados para cada tipo de héroe. Todo esto para finalmente completar una combinación del equipo más fuerte para disfrutar el juego. 3 Kingdoms Multiverse te está esperando con una variedad de contenido básico PvP y PvE. Que por cierto, todo esto incluye el modo de misión, partidas 1 a 1 y batallas de ocupación. Eso sin mencionar la gran atractiva compensación de fichas o tokens. En unos momentos ya estaremos hablando un poco acerca de las recompensas. Y es que podremos ganar recompensas y poderosas clases de héroes que nos darán la bienvenida. Y lo que va a caracterizar a los juegos de 3KM, que así le vamos a decir al juego, es que podremos crecer al recolectar tokens de gobierno o tokens de utilidad. Todo esto de forma completamente gratuita, ya que nos encontramos frente a un juego free to play y play to earn. También es importante mencionar que podremos alcanzar números aún más fuertes o altos a través de compra y mejora de los NFTs. También es importante mencionar el tema de los héroes, ya que estos eran los protagonistas del juego. Tenemos que saber que en este universo en el que nos encontraremos, podemos encontrar de todo tipo de personajes diversos y únicos. En los modos de juego, como ya te comentaba, contaremos con el modo PvP y PvE. En el modo jugador contra jugador o PvP, podremos liderar a nuestros propios generales y disfrutar el PvP con otros señores de la guerra. De igual manera, contaremos con el modo PvE. Aquí básicamente entraría el tema de las misiones diarias y de las dungeons diarias. Y entre las recompensas y las monedas que vamos a poder ganar jugando, tenemos por ejemplo al DTC. El DTC es un token de utilidad que se utilizará como recompensa en el juego. También contaremos con la moneda GEM, que la podremos adquirir por medio de staking. Y obviamente vamos a poder cambiar estas monedas más tarde a dinero fiat o dinero real. Pero bueno, ya estaremos hablando acerca de todos estos temas y más en la página web. Sin nada más que comentar, vámonos directamente allá. Así que ya nos encontramos en la página oficial de 3KM. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar este tema de los tokens gratis. Así que lo que tenemos que hacer primeramente es irnos al Twitter de este proyecto. Y lo vamos a poder encontrar en su página oficial. Y ya nos encontramos en el Twitter oficial de 3KM. Y lo que tenemos que saber es que actualmente hay dos eventos bastante importantes. El primero sería este que puedes estar viendo en pantalla en donde estarían regalando 10.000 de TRX. Que si no sabes que este RX básicamente es la moneda Tron. Y vamos a ver cuánto sería esto en dólares. Y el premio sería como puedes ver de 650 dólares. Nada despreciable. Para poder participar en este evento prácticamente tenemos que descargar el juego. Entonces tenemos que tomar una captura de pantalla y luego adjuntarla como comentario. Y si es que nosotros quisiéramos más posibilidades de ganar este premio. Aquí contaremos con más pasos. Por ejemplo, tenemos que seguir a estas cuentas. Después tendremos que hacer retweet a este tweet. Dar me gusta y etiquetar a tres amigos. Básicamente así estaremos participando por estos 650 dólares. El siguiente evento que está realizando este juego es importante saber que tenemos tres dios restantes. Sin embargo, aquí contaremos con muchísimas más posibilidades de ganar el premio. Así que hay que estar bastante al pendiente para que no se nos vaya a pasar. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Así que bajamos un poco más. Y se nos dicen. Evento de celebración del listado de 3KMX MEX. O sea que listaron el token de este juego en este exchange que se llama MEX. Que seguramente conozcas. Como ya te comentaba hace unos momentos. Aquí obviamente contaremos con muchísimas más posibilidades de ganar. Puesto que hay 250 ganadores. Entonces te estarás preguntando qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar a este evento. Vamos a bajar un poco. Y aquí contaremos con la respuesta. Lo que tenemos que hacer es hacer absolutamente todas estas misiones que puedes estar viendo. Me parecen bastante fáciles. Tenemos por ejemplo esta misión de unirnos al canal de Telegram de 3KMX Multiverse. Y así estaremos completando esta misión. También contaremos con la misión de unirnos al servidor de Discord del proyecto. Después tenemos tareas bastante sencillas. Por ejemplo seguir a la cuenta en Twitter. Retuitear estos tweets. Y una vez que ya hemos hecho esto. Tendremos que responder una pregunta que está bloqueada. Porque tendremos que hacer esto antes. Y como último paso. Se nos estará pidiendo que dejemos nuestra billetera de Metamask. Yo creo que nos las piden. En caso de que seamos seleccionados en este evento. Recordemos que hay 250 posibilidades. Pero bueno. Esto es básicamente lo que tenemos respecto al segundo y último evento. Regresándonos un poco a la página de este proyecto. Como ya saben que siempre me gusta revisar. Aquí podremos encontrar el white paper de este proyecto. Como siempre les recomiendo venir a leerlo. Pero ya saben que eso siempre lo dejamos al último del video. También se nos habla un poco acerca del juego como tal. Por ejemplo que es multicadena. Que un ecosistema autosostenible. Que me parece que nos estarán pidiendo ser verificados. Para que podamos entrar al juego. La verdad es que esto me parece bastante bueno. Porque así no se crean multicuentas. Y no vacían de liquidez al proyecto. Uno de los puntos que la ves de este proyecto. Por el que creo que es bastante sólido. Son sus socios. Como puedes ver tienen bastantes. Y bastantes de renombre. Tenemos por ejemplo a Polygon. Polygon Studios. Mex Global. Que como vimos este es un exchange. Que ya listo el token del proyecto. Aquí tenemos otro exchange. Que es Kucoin. Etcétera. Ahora vamos a revisar el token de este proyecto. Que es el que les digo. Que están listando en estos exchange. Como les comento. Es el token 3KM. Y actualmente tiene un precio de 7 centavos de dólar. El día de hoy. O en las últimas 24 horas. Podemos ver que subió un 1.72%. Bastante bien. Y respecto a la gráfica. Es la que puedes estar viendo en estos momentos en pantalla. Ha subido bastante el día de hoy. Y si ponemos su gráfica histórica. Básicamente es lo que puedes estar viendo. Podemos ver que se listó hace bastante poco. Exactamente hace unos pocos días. Así que es normal esta subida. Hay que tener cuidado. Ya que actualmente se encuentra en sus puntos más altos. Como saben es bastante riesgoso comprar en estos puntos. Aún así aunque esta moneda tenga pocos días. Me parece una gráfica bastante sana. Podemos ver que tiene sus buenos retrocesos. Pero bueno. No vamos a especular respecto al precio de este token. Eso ha sido. Ten parte respecto a este gran proyecto llamado 3KM. Espero que este video les vaya a ser de bastante utilidad. Y si les gustan los juegos NFT. Los invito a suscribirse a este canal. Y realmente les estaré trayendo los mejores juegos NFT. Con o sin inversión. Ya que estás ahí. También te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decirnos. Estaremos viendo en un próximo video. Adiós.